La señora Martín tiene que pedir perdón a los vecinos y a todos los segovianos por lo ocurrido anoche en las fiestas de Madrona. Como alcaldesa que es, debe entender que cuando se gobierna se hace para todos, los que comparten y los que discrepan. Es vergonzoso, es deleznable que por el hecho de encontrarse con la opinión de los vecinos, se niega a participar en la inauguración de sus fiestas. Así, es la forma de gobernar de la señora Martín. Esa es la verdadera señora Martín, la que quiere controlar toda la información pública y publicada. La que quiere controlar a los medios y quiere controlar a los vecinos. Ese es el carácter que esconde entre tanta foto. Este grupo municipal está al lado de los vecinos y no vamos a admitir que los socialistas gobiernen solo para los suyos y para los que les aplauden. Porque estas formas son impropias de un gobierno democrático.